hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de watcher real y en esta oportunidad voy a aprovechar que sacamos a constanza entonces vamos a hacerle un videíto guía build showcase de ella y vamos a tratar de usarla en guía rey 1 piso 19 yo sé que más difícil es 20 21 pero no se crean 19 también es bastante difícil guía rey 1 para mí es uno de los de las incursiones más difícil que hay porque los personajes tienen demasiada defensa entonces y si es bastante rudo poder armar una build para poder que destruir eso pero vamos a tratar de ver si esta joven es lo suficientemente buena como para nada más usar dos dps y ver si podemos con eso yo sé que es medio loco y entonces y de hecho vamos vamos a hacerlo sin usar a dolores o sea usando la ella como como bufadora de daño recuerden que ella es como una dolores más o menos algo parecido este entonces lo cual va a ser más retador todavía pero vamos a hacer el intento entonces vamos a revisar rápidamente aquí sus habilidades básicamente su talento dice que al sanar se restaura 3% de furia de furia este efecto para activarse una vez cada dos segundos también básica otorga sanación basada en ataque entonces hay que habilitar la full ataque por supuesto y bueno pues a un aliado al alcance restaura el 65% de la vida bla 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 no sé qué y golpea un enemigo y tal aumenta su potencia sanación esta no es tan importante subirla porque no lo estamos usando para que cure aquí sanación a las otras unidades terrestres aumenta 23% al curar los aliados con ataques básicos el campeón también restaura cantidad previa del 40% de la vida perdón se cura ya misma con la otra pasiva al recibir daño restaura una cantidad equivalente de 150% de la potencia sanación digamos que todas estas habilidades porque siempre la vamos a llevar con healer que estén a los lados porque ella no la vamos a usar para healer sí que va a ayudar en algo pero yo no me preocuparía tanto por buildearla para que cure no la parte más importante ya viene acá y es que ella aplica un 40% de inspiración yo sé que Dolores es 60% pero también otra cosa importante bueno aquí ella llega hasta el 45% solo que no me no tuve la suerte que me salieran los roles de las habilidades acá se puede llegar hasta 45% reducir el costo de la habilidad es importantísimo porque he hecho pruebas y es medio lenta con 1100 ya con 900 la cosa cambia entonces hay que buscar la manera de acelerarla no es tan fácil y digamos que porque puede que sea mejor o igual que Dolores porque el ataque base de ella es más alto el de Dolores creo que es 2600 y ella tiene 800 más entonces por supuesto escala más con porcentaje de ataque que una Dolores sin embargo bueno aquí está un poquito bajito para mi gusto pero es que no tengo un equipo como para ponerle a ella poderoso entonces básicamente vamos a ver su ascensión aunque siempre la vamos a llevar toda desbloquea la pasiva aumenta el alcance desbloquea esa otra pasiva mejora los básicos igual aquí mejora los atributos y mejora los atributos entonces definitivamente hay que ponerle full su ascensión habilidades ojalá te caigan todas aquí si te quedan todas acá yo ni me preocuparía por el resto porque esto es más para que cubre básicamente este y no es tan importante el tema de los despertares en ella bueno si lo revisamos rápidamente aumenta la potencia de sanación 5% por cada le da su alcance este efecto puede acumularse no es tan importante esto sí porque le sube su ataque básico lo cual es importante a recibir sanación aumenta el 10% el ataque del campeón un 10% durante 10 segundos esto está buenísimo porque esto esto sí le ayuda a ella a que pueda bufar al resto del equipo así que este tercero yo diría que el segundo y el tercero son buenos regeneración de furia por supuesto mientras más rápido haga la ulti mejor y aquí cuando ataca enemigos bloqueados el campeón restaurante esto sí no es importante yo diría que sus despertares son buenos pero para lo que la queremos no es como gran cosa no entonces yo no me mataría tanto por eso artefactos bueno yo le puse este porque definitivamente le aumenta el ataque entonces tendría que sacar cuenta a ver si cualquier otro artefacto sobre todo mítico que tiene un ataque acá más grande entonces a ver si eso de hecho por ejemplo aquí se aumenta el ataque un 16% cuando hay un aliado a dos casillas de distancia por ejemplo si es 16 vamos a hacer una cuenta rapidita 16 ella tiene 3336 por punto 16 estamos hablando que es 538 es poquito la verdad el aumento de ataque no era 3248 un poquito menos todavía no sé hasta qué punto sea más rentable ponerle un artefacto me parece que un artefacto mítico le va a dar más que esto a menos que yo esté leyendo mal esto pero veo que mucha gente usa este artefacto en ella así que bueno se lo va a dejar tranquilito porque no sé si hay si es que es 16 por 2 porque van a haber dos aliados al alrededor de ella no lo sé pero bueno en todo caso vamos a dejarle ese que es el que veo que todo el mundo usa no nos fijemos tanto en el equipo que yo tengo porque de paso me he dado cuenta que ni siquiera se lo subió vamos a mejorárselo hasta el máximo yo sé que estos no son los mejores equipos y que es un desperdicio de oro pero bueno todo sea por el bien de hacer un video que funcione yo definitivamente me iría ponerle 3 set de ahorita vamos a hablar de eso yo le pondría definitivamente 3 set 3 piezas del set de revitalización porque eso le va a subir a ella 10% el ataque y también va a darle 10% de ataque a algún dps que le pongamos ahí no entonces definitivamente uy esto que bueno que estudió bastante aquí que buscaría yo yo o sea olvídense de que cure yo yo pondría bonificación de ataque bonificación de ataque y bonificación de ataque definitivamente así me enfocaría yo y aquí bueno ataque y velocidad de ataque si no tienen piezas buenas de esta entonces simplemente pongan esta que da 25% de ataque que es el set este de calamidad dos de esas lo ideal sería esto con este artefacto que tengo que hacer pruebas porque yo creo que va a darle más ataque ponerle un artefacto mítico definitivamente pero ya me salí aquí no sé por qué entonces vamos a revisar aquí ya les dije esta no es la mejor bill verdad lo ideal sería que nosotros acá pudiéramos buscar más regeneración de furia me parece que la regeneración de fría está muy bajita y eso nos va a costar bastante tema de la velocidad ataque más o menos no creo que sea tan importante vamos a ver cómo qué tanto le afecta esto a ella fíjense que que no baja casi nada le he metido bueno está en 1.6 segundos con 254 total de velocidad ataque yo creo que está bien o sea mientras más veces ataque igual también más rápido va a regenerar furia pero yo creo que es más importante ponerle un poquito más de regeneración de regeneración de furia buscarle más regeneración de furia por lo menos que esto llegue a 40 60 si es posible para que sea más para que ella pueda hacer más rápido la ulti recuerden que lo que queremos es para mí a la ulti de ella porque aquí es donde lleva aplicar esta inspiración ok como quedó nuestra chiquita aquí al final con quedó con 13 mil 124 ataques debería tener mucho más yo para mí debería estar como en 15 mil ella debería poder fácilmente tener más ataques que dolores fíjense que ya está en 13 mil cuánto fue que dije 13 mil 124 y si vemos mi dolores que tiene menos ataque base está en 12 mil 12 mil 984 casi la le gana por un poquito pero ella tiene más ataque base entonces bueno ya vimos más o menos los sets que lo podemos poner el artefacto las estadísticas que deberíamos buscar entonces vamos a lanzarnos la aventura en el showcase que amas de ella por ahí hay gente que de hecho vamos a revisar rápidamente donde recomienda aquí la gente en marea del mar prueba facción incursión de artefactos definitivamente equipos 2 equipos 1 y jefe clan yo diría que equipos 1 pues es un buen sitio para usarla ya jefe clan veo que mucha gente la usa de hecho tiene 4.9 con 123 reviews pero yo todavía no he conseguido tengo que ponerme a darle la vuelta porque ya yo tengo un team ahí armado para jefe clan entonces que por cierto por ahí va a salir un vídeo ya definitivo de mi última composición de jefe de clan pesadilla 4 entonces bueno más o menos por ahí es que la usa vamos a hacer la prueba con ella en aquí en guía rey 1 nos vamos a ir al piso 19 vamos a apagar el powers dominance y vamos a rezar que vamos a ver si si con arrogancia aquí en el equipo más bueno el buffo que le da el lore y todo eso y constanza vamos a ver si podemos lograrlo gente problema es que está muy recupera muy lento el rage esta jovencita entonces tenemos que ponerle más rage regen definitivamente pero bueno vamos a ver si lo podemos lograr así con arrogancia entonces vamos a poner primero a arrogancia y le vamos a meter el buffo de constanza vamos a acelerar aquí creo que nos va a tocar no sé si va a aguantar arrogancia vamos a meter primero a camet y después metemos a al healer a ver si nos aguanta vamos a meter el buffo de constanza rage regen rage regen rage regen y nos lanzamos ahí las ultis de estos gente vamos a ver y ahí vamos ahí vamos poco a poco no sé si le metemos aquí a este no no podemos aquí este se va a morir seguro porque no tenemos aunque él se cura solito vamos a meter esta aquí y pum pum otra vez bueno vamos a quitar aquí vamos a quitar aquí curamos curamos por aquello y otra vez activamos y ahí que rage regen aquí rápido bueno ahí vamos ahí vamos dándole duro ya nos mataron a nuestro pobre ira vamos a meter aquí esta jovencita y volvemos otra vez definitivamente fuese un poquito menos estresante si tuviésemos más reich rellen en ella vamos rápido aquí para subirle el rech a a camet para que nos ayude aquí nos lanzamos todas las últimas vamos a ver aquí pum 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 estamos ahí por un pelo de rana calva bueno ya se murió la reina así que creo que tenemos algo de chance vamos a activar otra vez el yo creo que nos da chance de hacer esto sacar saque a camet bueno saque a quien no era pero al final lo logramos entonces fíjense al final usamos sólo dos dps este que fueron no lo vamos a registrar porque tengo que volver a correr eso pero al final usamos sólo dos dps que básicamente fueron arrogancia y camet y básicamente fue el bufo de esta jovencita la que ayudó a qué a que se a que pudiéramos vencer esto no entonces definitivamente creo que si es una alternativa bueno si no tienes a dolores definitivamente una alternativa y si tienes a dolores definitivamente yo usaría la estrategia de porque hay una estrategia donde ponemos unos de peces de un lado y otros de peces de otro lado sobre todo para pisos como el 20 o algo así entonces yo definitivamente la pondría ella de un lado bufando a ciertos personajes de un lado con el tema ataque y dolores del otro lado entonces de esa manera tengo los dos lados cubiertos con bonificación de ataque y podría ser que sea más fácil el tema de de luchar con contra este incursión que es bastante ruda entonces como pueden ver estaba apagado el power of dominant porque no vayan a pensar que era que estaba encendió el power of dominant así que bueno creo que creo que es una muy buena alternativa y eso les puede dar una muy buena idea de cómo cómo funciona constanza en una composición tan ruda como por ejemplo incursión de de 1 de piso 19 entonces bueno gente por ahora eso sería lo que les traía por este vídeo espero que les haya gustado por favor denle like suscribanse al canal y será hasta un próximo vídeo bye bye y